El tema de las pensiones es una bomba de tiempo como se ha reconocido por parte de la directora de pensiones del gobierno del estado, pero un caso similar se advierte en la Universidad Juárez del estado de Durango. Casi 300 millones de pesos puede ser lo que puede significar lo que en caso de que tuvieramos que jubilar a todos nuestros maestros que ya tienen derecho o los que están por jubilarse en un proceso real tendríamos que tener un apoyo casi de 300 millones de pesos. Ahorita, cada año aportamos casi 200 millones de pesos, ya ahorita realmente nos faltarían unos 100 millones de pesos si se jubilaran todos los maestros que tienen derecho. Afortunadamente, en la academia es también muy loable esta labor de que muchos maestros que ya tienen derecho a jubilarse por los años de antigüedad pues pueden permanecer al frente del grupo haciendo sus actividades académicas, eso nos permite seguir avanzando en este sentido. Pero tarde o temprano va a haber problemas, ¿no? Sí, y sobre todo es uno de los temas que hemos estado ya discutiendo a nivel interno, tenemos que ponernos a trabajar en materia de jubilaciones, que ese es el pasivo contingente más grave, no nada más para nuestra institución, para cualquier otra institución pública, tenemos que seguir fortaleciendo nuestras políticas internas para que en un futuro no tengamos un problema en este sentido. Esto lo reconoció el rector de la máxima casa de estudios en donde se señala que puede llegar hasta 300 millones de pesos anuales, el déficit que tendría la propia universidad por el tema del pago de pensiones de su personal. Con la imagen de Samuel Soto, informó para Tiempo y Espacio, Liz Ángel Rodríguez.